hola hola mis amigos estoy con ustedes y a petición popular ya mucha gente me está diciendo y vos te estamos extrañando tu receta que estás haciendo bueno por hoy tengo en general por aquí y vamos a hacer una comida para una persona ok por aquí yo tengo camaron citó con pulpo como puedo observar vela y vamos a hacer esto bien sencillito también fácil a veces decimos yo quiero cocinar algo fácil y sencillo y que hago pero mira vamos a para una sola persona aquí tenemos una medida esto es un medidor de pasta realmente nos dice para cuántas personas verdad así que si usted tiene pasta en su casa usar espagueti que tú chines la pasta que ustedes prefieran pero yo en esta ocasión vamos a la lista así que lo voy a poner a cocinar un poquito de agua sabe que yo me lo he enseñado sale un poquito de aceite y regresamos con ustedes bueno mis amores por aquí yo tengo unos estos son unos por tabela como pueden observar y están picaditos ya yo los piquen y que vamos a hacer por aquí yo tengo también lo que son el consomé de vegetal yo les voy a enseñar como yo hago esta comidita simple para una persona esto es opcional nosotros tienen que poner pero como a mí me gusta yo se lo voy a poner eso que necesitan ustedes ok vamos para la otra parte ok mis amores por aquí pueden ver el sartén que solamente tienen como pueden ver una poquita cantidad de aceite y vamos a poner nuestros muchos por aquí sencillito y esto queda delicioso créanme que sí a mí me encantan también le va a encantar así que este videito especialmente cloti se mandó saludos por ahí vamos a hacer esto para que vean qué rico vamos a hacer esto vamos a ponerlo por ahí y le voy a poner por aquí un poquito de consomé de vegetal los que quieran usar consomé de pollo pero yo le aconsejo que la gente consomé de vegetal un poquito por aquí y vamos a ahí está esto lo voy a ir meniendo ok esto lo voy a ir meniendo pero sin mucha grasa ok así que regresamos cuando ya no tenga bueno mis amores ya pueden ver de las que están nuestros muchos miren qué ricos así tienen que quedar vieron que no tiene mucha grasa mucha manteca así que vamos a sacarlo aquí están mis muchos ya reyes bueno mis amores por aquí ya puse la pasta esta pasta está blanca y le vamos a decorar por aquí y vengan con estos muchos que están más o menos medio fritos me diría yo miren esto va a lucir así bien espectacular parece ser amado porque tiene verdad y usted le pone esto a su amado en una cena especial y ese va a sentir realmente complacido y ahora encima aquí le vamos a poner lo que son los camarones ok yo los camarones ya están aquí están vamos a ponerlo por aquí encima con lo que son con lo que son el pulpito y recuerde estos son verdad cuando usted tiene en su casa que les sobran unos camarones pues miren pulpito y este es el plato del día de hoy miren que rico lo enviamos por aquí porque se ve bonito vamos a acomodar este pulpito por aquí encima así así que mis amores miren que fácil que sencillito es una cena en menos de yo diría que algunos menos de 10 minutitos verdad como pueden ver ahí es una cena riquísima así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Yvonne si eres nuevo comparte mi vídeo con tus amigos y familiares y por favor regálame un like vamos a ver cómo quedó esto yo lo voy a probar delante de ustedes así que regreso bueno mis amores por aquí estoy no me quería despedir de ustedes si antes probar todo delante de ustedes y aquí tengo lo que ustedes saben que está el aceitito verdad del cilantro esto es opcional yo les digo esto yo lo estoy haciendo verdad a mi gusto ustedes pues realmente verdad ustedes lo hacen al gusto de ustedes pero si ustedes quieren hacer esto estilo Yvonne usted le pone un poquito aquí de este aceitito este aceitito realmente es delicioso entonces vamos a probar esto ya le dimos gracias al señor le decimos gracias al señor por estos alimentos el señor nos bendiga verdad y su platillo que no tienen esos hogares que no tienen alimentos que el señor ponga alimentos sobre su mesa en el nombre de cristo Jesús te lo pedimos amén vamos a ver cómo quedó esta pasta miren miren que rico está esto es pelo de ángel con los camaroncitos delicioso así que me van a decir como hiciste los camaroncitos Yvonne porque seguro me van a preguntar entonces los camaroncitos le ponen un poquito de aceite de ajo un poquito de vino blanco si quiere ¿verdad? como usted lo quiera hacer y yo tengo invitado ustedes ven que allá hay comida dale a la cámara para allá ¿ven que está ahí? la yaca yaca saluda ahorita ese plato que ya acá está haciendo ya ustedes lo vienen ya es que se lo había hecho es la salsa Alfredo es que tenemos visita hoy el video está el video está ya lo tienen en la salsa así que ustedes vayan y vean si quieren hacer este o si quieren hacer este este es diferente este ¿cómo yo le llamo a este? estos los espaguetes te hago el dividin de Yvonne Sivirin ¿Esto no tiene pollo? no, esto no tiene pollo porque era mar y tierra con ese ¿cuál es mar y tierra? mmm oigan, muy bueno mar y tierra pero no este ahí tiene el mar nada más la vieja se queda afuera así que le quiero mandar un saludito bien especial a María Sánchez que me dice oye, salúdame ¿cuál era la otra? oh a mi a mi Rubén ¿pero me lo ha pedido Rubén? no me acuerdo Rubén es cubano ¿tú sabes quién eres? sí que me quiere secuestrar es que no que me quiere secuestrar mi hermana hace el video y tú me quieres secuestrar a mí sí lo dijo iba a venir para la boda a secuestrar a Ivo así que a los que estaban quejando que no estaba haciendo el videito pero aquí está haciendo un videito hablando con tú un ratito disfrutando de estos espaguetis tan ricos con camarones y mosso bien fácil de hacer así que no te olvides como te dije ahorita regálame tu like comparte y comenta ¡Gracias!